¿Sabías que el Archivo Histórico de Antioquia custodia documentos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Estos son los referentes africanos esclavizados y también hacen parte del programa Memorias del Mundo. Además, tenemos documentos que datan de la época en que aún éramos parte del Reino de España. Nuestro documento más antiguo es de 1568 y hace parte de un pleito por tierras entre los capitanes López Bravo y Nicolás Solarte. También existen documentos que relatan amores prohibidos. Estos serán juicios por amistades ilícitas, adulterio, concubinato y matrimonios desiguales. Uno de nuestros documentos más preciados y antiguos es un manual para construir un navío y navegar el Atlántico y el Mediterráneo. Datado del año 1781. Todo esto y mucho más hace parte de nuestra memoria departamental e institucional que reposa en el Archivo Histórico de Antioquia. Conócela.